Buenos días con todos. Disculpen un poco la voz, estamos con la garganta un poco afectada, como muchos de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del financiamiento en el comercio exterior. Si bien el Ministerio ha desarrollado una agenda bastante activa en el tema de negociaciones comerciales, a través de la negociación de los tratados de libre comercio, también tenemos una agenda muy importante que tiene relación con el aprovechamiento de estos tratados de libre comercio. Y dentro de este aprovechamiento, dentro de las herramientas que se necesitan para aprovechar los tratados de libre comercio, está el tema del financiamiento. Porque en muchos casos, a veces se tiene la idea, se tiene el comprador, se tiene el cliente, pero finalmente no se tiene el dinero para hacer el negocio. De vista de esta preocupación, el Estado en los últimos años decidió participar a través de programas de garantías que permitan a los pequeños y medianos empresarios poder ser sujetos de crédito de las principales entidades bancarias. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo está un poco distribuida la presentación de hoy día. Vamos a empezar viendo un poco en detalle las opciones de financiamiento que tienen las empresas, quién las ofrece y cómo funcionan. Esto va a ser un poco una introducción para luego entrar en más detalle con respecto a las garantías y la importancia de las mismas. Pero bueno, cuando uno quiere empezar un negocio y necesita dinero, básicamente tiene, en principio, muchas opciones, pero dependiendo del tamaño del exportador, tendrá menos o más opciones. Si es un exportador pequeño, es posible que no tenga accionistas, pero en el caso de las grandes empresas, una forma de obtener recursos es a través de los accionistas. Otro es a través de los aportes de los inversionistas. Usted puede ir con su idea de negocio y hay personas que desean invertir, pero no tienen la idea, entonces ahí pueden hacer un nexo entre ambos que le pueda generar algún aporte para su plan de negocio. Luego está el crédito a proveedores. Algunas empresas utilizan este mecanismo. Empresas de textil, por ejemplo, que quedan con su proveedor, que van a pagar la materia prima a 60 días, y entonces hacen la exportación y acuerdan un pago a 30 días, entonces viene el dinero y pueden pagar a sus proveedores. Entonces, es una manera de no tener dinero, pero conseguir el insumo para poder hacer la producción, en este caso de jeans, por ejemplo. Luego están los préstamos a la banca privada, donde están todos los bancos que ustedes conocen, Scotiabank, Continental, Crédito, que tienen programas para financiamiento de exportaciones. Adicionalmente, en los últimos años también ha aparecido las cajas municipales, que tienen entre sus mandatos también el financiamiento del comercio exterior. La diferencia de las cajas municipales es que ellos tienen mayor presencia, incluso en lugares donde la banca común, si se puede decir, de los grandes bancos no tiene presencia. Luego está el cliente del extranjero. En algunos casos, cuando el cliente pide un pedido muy grande, el productor o el exportador, en algunos casos, le puede indicar al cliente que él no tiene los recursos necesarios para poder hacer esa exportación o producir ese pedido que ellos le piden. Entonces, en algunos casos se da la situación de que el comprador le envía un adelanto al exportador para que puedan hacer la compra de los insumos y luego, producida la venta o la exportación del producto, se completa el pago del mismo. Tenemos también los préstamos de la banca estatal. Está el Banco de la Nación ofreciendo algunos productos. Bueno, y finalmente hay otras fuentes. Bueno, no sé, los ahorros de toda la vida. El amigo, el vecino, el primo, que puede prestarles algún dinero. Son diferentes formas de financiarse. Básicamente aquí hemos visto las formas más conocidas de poder obtener dinero. Pero, ¿para qué necesitamos ese dinero? O sea, ¿para qué? Básicamente en el mercado hay tres tipos de operaciones de financiamiento de exportaciones. Las que se llaman pre-embarque, las po-embarque y las factoring internacional. Cuando uno hace una operación de comercio exterior, hay básicamente dos etapas en todo el proceso de exportación. El proceso desde que usted obtiene la orden de compra, va y compra los insumos para producir el bien que usted va a exportar, hasta llegar al momento de que usted tiene el bien producido y lo envía por un embarque, sea aéreo, terrestre o marítimo. Entonces, usted, hay un primer proceso desde la compra de los insumos o desde la orden de compra hasta el embarque de la mercadería. A este primer proceso se le llama la etapa pre-embarque. Entonces, hay un financiamiento que se necesita para requerir insumos o materia prima para producir el bien. Y hay un financiamiento en la etapa posterior, que es la etapa post-embarque, que es la etapa desde que usted embarcó en la mercadería hasta que usted recibe el pago por el bien exportado. En algunos casos, dadas las condiciones que se acuerden entre comprador y vendedor, el pago se realiza luego de 30 o 60 días, o de repente se realiza ni bien llegando a la mercadería y usted va a recibir el pago. Pero esas son condiciones que se acuerden entre comprador y vendedor. Entonces, tenemos dos etapas inmarcadas. La etapa pre-embarque, que es desde la orden de compra hasta el embarque de la mercadería. Y la etapa post-embarque, que es desde que usted embarcó en la mercadería hasta que recibe el pago por el bien exportado. Adicionalmente, tenemos una otra alternativa que se llama el factoring internacional, la compra de facturas. Es una modalidad que poco a poco se está viendo más común, que es, por ejemplo, yo hice una venta, o sea, imaginemos 30 mil dólares, exporté mil polos a Estados Unidos y tengo una factura por 30 mil dólares por cobrar. Pero yo tengo una necesidad de dinero. Entonces, uno puede ir al banco y vender, si se puede decir el término, vender su factura. El banco va a asumir un riesgo por esa factura porque usted le va a trasladar el riesgo al banco. O sea, yo le vendo la factura y me olvido de la cobranza. En cambio, el banco va a tener que asumir el riesgo de que ese comprador en el exterior no le pague. Y por ese riesgo, el banco a usted le va a cobrar lo que se conoce como una tasa de descuento, que es un porcentaje por el riesgo que va a asumir el banco. Quiere decir, si yo voy con una factura de 30 mil dólares, es posible que el banco me diga, ok, yo te lo pago hoy día, pero te pago, no sé, 25, 26 mil dólares, va a depender de la tasa del banco, pero tú tienes tu dinero ahorita y tú me das la factura y yo asumo el riesgo de que ese comprador en el exterior no me pueda pagar. Entonces, esa es otra modalidad de financiamiento. Entonces, ahora vamos a ver un poco cada una de ellas en más detalle. Primero, el financiamiento preembarque, que habíamos dicho que es de la orden de compra hasta el embarque de la mercadería. Básicamente, se requiere un dinero, un capital, para financiar todos los gastos previos al embarque de la mercadería. Volviendo al ejemplo del exportador de polos. Necesita la tela, necesita la mano de obra para poder producir esos polos. Entonces, usted, para esta etapa de la exportación, usted tiene que ir a una entidad financiera y requerir un crédito preembarque, que es todo lo necesario para producir el bien antes de que sea embarcada la mercadería. Básicamente, las condiciones o lo que le exige el banco, muchas veces es tener una orden de compra. Una orden de compra que un comprador del exterior le ha hecho un pedido y tener el monto del pedido y la cantidad. O tener garantías. Si usted no tiene la orden de compra, el banco lo que le va a hacer es, bueno, usted quiere 30 mil dólares, yo necesito una garantía que me certifique que usted me va a pagar esos 30 mil dólares. Y para eso, bueno, ustedes podrían usar, no sé, imaginemos que tengan una casa, que tengan unos ahorros, que tengan un garante que les pueda garantizar. Pero ahí vamos a profundizar luego en el tema de las garantías, porque es aquí donde el Estado ha tratado de tener participación, porque en muchos de los casos, los exportadores, siendo pequeños o medianos, no tenían la forma de garantizar un préstamo. Y, bueno, las condiciones de pago son 180 días y le prestan, pueden hacer un plazo máximo de 180 días, seis meses para pagar, y le pueden prestar hasta entre el 80 y el 90% del monto requerido. Si usted quiere 100 mil dólares, si lo que necesita para financiar la exportación son 100 mil dólares, el banco le va a poder prestar hasta 80 mil o 90 mil dólares, dependiendo de las garantías o las órdenes de compra que usted presenta. Bueno, básicamente, eso es un poco el flujo. El productor o el exportador recibe un pedido. Este exportador solicita un crédito preembarque a una entidad financiera para financiar, valga la redundancia, todos los insumos o la mano de obra necesaria para completar el pedido de exportación. Una vez que la mercadería se embarca, el exportador va a tener que asumir la deuda con el banco. Luego tenemos un poco la etapa post-embarque. Ustedes se preguntarán, si yo ya embarqué en la mercadería, si yo ya cumplí con el pedido que tenía, ¿para qué necesito dinero? Si ya está hecha la venta, y bueno, tengo que esperar 30 y 60 días, y me van a pagar. Bueno, una vez que usted embarque en la mercadería, pueden generarse algunos gastos adicionales. Porque, por ejemplo, hay que pagar de repente el costo del flete o del transporte por envío del producto que no estaba considerado en la primera etapa. Hay que pagar algunos gastos aduanas. Y sobre todo, lo más importante es que su empresa tiene que continuar operando. Porque, ¿se acuerdan que en un inicio yo dije que normalmente las ventas se hacen a 30 o 60 días? Entonces, eso quiere decir que si usted embarca y hizo un préstamo preembarque, va a tener que esperar 30 o 60 días para volver a operar o para volver a producir. Entonces, para evitar que las empresas se queden paralizadas por un tiempo, se creó la figura del financiamiento postembarque. Entonces, esto le va a permitir a usted atender siguientes órdenes de compra. ¿Y qué necesita para esto? Bueno, básicamente lo que necesita es los documentos de embarque. Los documentos que acrediten que usted ya embarcó en la mercadería y que tiene la factura y usted le dé al banco, mire, yo en 30 o 60 días voy a cobrar, te voy a pagar el crédito preembarque que ya quedamos o que ya asumí y que está coberturado por una garantía hipotecaria o por una garantía de ahorros y este préstamo lo voy a garantizar contra los documentos de embarque. Al igual que en el anterior, el máximo plazo es 180 días y le pueden prestar entre el 80 y 90% del monto total a requerir. Bueno, igual que en el anterior, el exportador embarca a la mercadería, esto es que una vez que el exportador ya embarcó porque es post embarque, luego que embarca usted con los documentos del embarque, solicita a un banco un crédito post embarque y bueno, luego que usted recibe el pago del cliente en el exterior, usted va a devolver ese dinero al banco, ¿no? Con una tasa de interés establecida por ellos. Y finalmente, tenemos el factoring internacional, que es como habíamos dicho en el lenguaje coloquial, se puede decir como la compra de facturas. Tenemos factoring sin recurso y factoring con recurso, que básicamente va a depender de quién asume el riesgo de que el comprador en el exterior no pague la factura. Si la asume el banco, estamos hablando de un factoring sin recurso y si la asume el exportador, estamos hablando de un factoring con recurso. Porque puede suceder que usted, imaginemos, tiene una factura por 30 mil dólares, el banco le dice, yo le doy 28 mil si usted asume el riesgo de que no me pague. Quiere decir que si el exportador o el cliente en el exterior no hace el depósito, usted tendría que asumir los 30 mil dólares. Pero también le puede decir, le doy 26 mil y yo asumo el riesgo. Si el cliente en el exterior no paga, el banco se las arreglará y verá cómo repone esos 30 mil dólares para su capital. Bueno, y aquí es un poco donde entran los programas de garantía. porque muchas veces, si bien ustedes vieron las tres diferentes formas de financiamiento, muchas veces los exportadores no tienen las condiciones o los recursos para poder acceder a estos créditos. Nosotros hemos hecho trabajos de focus group, de encuestas con pequeños y medianos exportadores un poco para saber o conocer cuáles eran las necesidades que ellos tenían y una de las más resaltantes, recuerdo, era voy a un banco, está bien, usted me dice que yo puedo acceder al financiamiento y que puedo acercarme a una entidad bancaria y bueno, eso es lo que he hecho, he ido y he requerido 30 mil dólares, pero me piden que garantice estos 30 mil dólares. Entonces, me dicen yo no tengo cómo garantizar estos 30 mil dólares, yo no tengo una casa, yo no tengo maquinaria que pueda garantizar ese dinero, entonces ahí es donde requerimos el apoyo del Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado para apoyar a estos exportadores? Básicamente lo que hace es garantizar el 50% del monto a prestar o a requerir, quiere decir que si usted requiere 30 mil dólares, el banco a usted solamente le va a exigir garantías por 15 mil dólares, si aquí requiere 100 mil, le van a requerir solo por 50 mil, el resto de garantías el Estado lo asume, si usted no paga el crédito, imaginemos, que esperemos no sea el caso, de 100 mil dólares, se van a activar las garantías por sus 50 mil dólares que usted puso y adicionalmente se va a activar la garantía del Estado, quiere decir que le van a cobrar al Estado por un crédito no pagado. Pero ese es el rol del Estado, un poco tratar de apoyar a los exportadores y asumir ese riesgo a fin de que los bancos tengan mayor confianza y presten dinero a los pequeños y medianos exportadores porque lamentablemente es un negocio el tema del banco, como todo negocio tiene que tener una rentabilidad y si ellos hacen una evaluación crediticia a usted y consideran que el riesgo es muy grande, es probable que no le presten el dinero, pero si tienen un respaldo un poco del Estado asumiendo el 50% del riesgo, es más factible que este préstamo se lleve a cabo. Bueno, entonces vamos a ver un poco el programa de seguro de crédito a la exportación para la pequeña y mediana industria, más conocido como Cepimex. El Estado no tiene un banco como, bueno, no tiene un banco de comercio exterior, en algunos otros países como Brasil, Estados Unidos, se otorgan productos financieros a través de un banco, en el cual ese banco en muchos de los casos tiene participación del Estado. En el Perú no tenemos ese esquema, lo que tenemos en el Perú es una banca de segundo piso o un banco de fomento llamado COFIDE. COFIDE lo que hace es brindar o dotar de fondos o de recursos a las entidades financieras, llámese bancos, llámese cajas municipales, de dinero para que ellos a su vez puedan hacer los desembolsos o los préstamos. Un banco cuando necesita dinero lo que hace es se capitaliza o usa recursos a través de los depósitos que hacen los usuarios del banco, algunas personas que desean ahorrar su dinero, también obtiene recursos de bancos internacionales que le ofrecen tasas menores o en este caso obtienen dinero a través de fondos del Estado o a través de la banca de fomento. Entonces, COFIDE no puede prestar directamente dinero a una persona o a un exportador. Lo que hace es entregar recursos más baratos, si se puede decir en un caso, hacia los bancos para que los bancos puedan ofrecer líneas más competitivas. Esta es un poco la función de una banca de fomento. La banca de fomento lo que va a hacer es generar condiciones más competitivas en el mercado. Entonces, en el año 2002 el Ministerio de Economía y COFIDE constituyeron lo que se llama un fondo, un fondo de dinero de más o menos 50 millones de dólares que sirva como fondo para garantizar los préstamos de los pequeños y medianos exportadores. Entonces, si usted va, si el gobierno o el Estado hace una cobertura del 50% del crédito, se va a utilizar el dinero del 50% del fondo. Bueno, la finalidad de este programa es facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas exportadoras mediante el otorgamiento de seguro de crédito a las empresas del sistema financiero en respaldo de los créditos preembarque. Bueno, aquí suena un poquito complicado, pero la finalidad inicial o primaria de este programa es financiar créditos preembarque. Como ya habíamos dicho en el principio, un crédito preembarque desde que llega la orden de compra hasta que embarcamos la mercadería. En esta primera etapa el banco para poder brindarle un crédito, como habíamos dicho también, le va a necesitar una garantía, algo que le certifique al banco que usted le va a devolver el dinero. Si en caso usted no le devuelve el dinero, las garantías automáticamente se aplican. Esto quiere decir que usted va a tener que cobertura del 50% del Estado del otro 50%. Si usted no cumple con el pago, bueno, supongo, se puso su casa como garantía, de repente tenga algún problema con la casa y el Estado tendrá que asumir los 50 mil, 100 mil dólares, los 100 mil dólares, dependiendo del monto del presto. Bueno, hasta la fecha se han logrado otorgar créditos por más de 1.700 millones de dólares desde su creación en el 2002. Este es un programa que normalmente se viene renovando año a año. Hace tres días, por suerte, hemos tenido la buena noticia que se ha renovado hasta el 2016. Entonces, va a seguir operando. Luego, estamos trabajando actualmente también en un reglamento que permita financiar también la parte post-embarque, la parte desde el embarque de la mercadería hasta que usted recibe el dinero por la compra realizada para que se puedan financiar las operaciones o las siguientes órdenes de compra. Bueno, a ver. Como lo mencioné, el administrador del programa es COFIDE, que conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas obtiene recursos del tesoro público para generar el fondo de respaldo para la pequeña y mediana empresa. Este fondo es administrado a su vez por un operador que se llama SECREX, dado que, como les comenté, una banca de fomento como el caso de COFIDE no puede hacer operaciones directas con los exportadores o los usuarios del servicio. En este caso, se contrata a un operador que es SECREX, que funciona como su oficina, como su banca de primer piso, como su banco primordial y a través de esto, de este operador se gestiona el programa CPIMEX. Entonces, es un riesgo compartido entre el banco y el 50% a través del CPIMEX y sirve para, básicamente, financiamiento de preembarque. Como les digo, este sistema ha venido funcionando en el 2002. La tasa de moras o no pagos por parte de los exportadores ha sido muy pequeña, tan pequeña que el fondo que empezó con 50 millones, ahora estamos encima de los 60, casi llegando a los 70 millones de dólares. Primero, porque los no pagos han sido muy pocos y segundo, porque ese dinero, como es obvio, es una inversión, es un fondo que está disponible, COFIDE lo invierte en otras acciones, comprando acciones en bolsa o en otras operaciones de inversión, pero esto ha hecho que el fondo sea rentable y básicamente, primordialmente, por la buena participación o el buen comportamiento de los exportadores. Bueno, requisitos para poder acceder al programa, ser una MIP exportadora, no haber sufrido en su patrimonio una disminución en el año anterior al periodo de evaluación, no encontrarse bajo ningún procedimiento concursal y la clasificación crediticia debe ser de un 85% como mínimo y normal. Básicamente, en cristiano, ustedes necesitan ser una PIM exportadora y que el patrimonio o los estados de cuenta demuestren que usted no tiene una empresa en pérdida porque eso va a ser mucho más difícil la calificación crediticia del banco. Es obvio, si usted presenta estados que no, en rojo, si se puede decir, es un poco un sujeto de crédito, un poco, va a ser difícil de que usted sea sujeto de crédito. A ver, básicamente, el programa sirve para asegurar créditos post embarque por un periodo no mayor de 180 días quiere decir que los créditos que usted vaya a pedir máximo deben tener una duración de seis meses. La cobertura es por el 50% del importe del crédito, es decir, si usted pide 100 mil dólares, el Estado garantizará 50 mil dólares y el resto lo tendrá que hacer usted. Se aseguran los créditos de una empresa que tenga vigente con el sistema financiero hasta un total de 3 millones de dólares. no son pequeños los montos, esto también ha favorecido a medianas empresas que manejan montos mucho más grandes y que se llega a 3 millones de dólares. El costo de la prima es 0,35% flat más IGB. Bueno, estos son un poco los temas administrativos de cuánto le cuesta a usted activar el seguro del Cepimex. Este programa o este producto muchas veces no es muy conocido o bueno, no ha habido mucha tal vez la difusión que hubiéramos querido porque como les comenté estos productos los administran las entidades financieras. Entonces, lo que depende un poco de ellos de qué tan visible el programa hacia los exportadores. Entonces, si bien lo usan ya muchos bancos, según las estadísticas lo usa el Banco de Crédito, el Continental, Escucha, tenemos casi a todos los bancos más importantes del país involucrados en este programa o utilizando esta póliza del seguro del Cepimex. Sin embargo, dado que no existe mucha difusión, lo que yo les recomendaría a ustedes, bueno, hay dos opciones. Si ustedes quieren profundizar sobre los requisitos y la operatividad de este seguro de crédito, bueno, o me contactan o me mandan un correo luego o tenemos preguntas ahora al final de la exposición o pueden acudir a COFIDE que también gustosamente los atenderá o finalmente pueden ir a los bancos. Usted se acerca a Plataforma y le dice a un asesor comercial estoy interesado en utilizar el programa Cepimex. Entonces, el encargado de Plataforma tendrá la responsabilidad o el deber de informarle detalladamente de cuáles son las condiciones que usted tendría que cumplir para operar una póliza de seguro del Cepimex. Luego, tenemos un poco lo que conocemos nosotros como Fondo de Garantía Empresarial que se llama FOGEN. En el año 2009, producto de la crisis internacional que vivió nuestro país y que vivieron casi todos los países del mundo, las exportaciones del Perú empezaron a reducirse producto de la coyuntura internacional. los países tenían menores ingresos y por lo cual demandaban menos recursos o menos insumos del resto del mundo y compraban menos al país. Entonces, el Estado tuvo que crear un Fondo de Garantía Empresarial un poco para campear el temporal de la crisis internacional. Este es un programa parecido al Cepimex, pero a diferencia del Cepimex, también cubre activos fijos. ¿Qué decir? En el Cepimex, nosotros hablamos de insumo o de materia prima y de mano de obra, pero ustedes me podrían haber dicho y si yo quiero comprar una máquina, si necesito comprar una máquina para producir ese producto, el Cepimex no lo cubre. El Cepimex no incluye en el financiamiento preembarque el compro de un activo fijo, cosa que el Fogen sí lo cubre, porque el Fogen da la coyuntura en la que se creó, es mucho más amplio no solo aplica para empresas de comercio exterior, aplica para cualquier tipo de empresa y sirve para financiar o garantizar compra de material de activo fijo, pago de capital de trabajo y compra de insumos. Quiere decir, si usted es un exportador, no necesariamente tiene que ser una exportadora, pero da un poco la coyuntura, aquí vamos a asumir que somos una empresa exportadora que necesita que necesita una máquina empaquetadora para que su producto se vea mejor y esté en mejor calidad, usted podría aplicar al Fogen y requerir un crédito para capital fijo, un activo fijo. El procedimiento, un poco la forma de operar es bastante parecida al Cepimex y el objetivo es el mismo. Lo que se trata es de coberturar otra vez del 50% de las garantías, si usted quiere comprar una máquina de 300 mil dólares, el Estado coberturará el 50% de garantías de 150 mil dólares y usted tendrá que asumir el resto con algunos garantos. Entonces, aquí otra vez, si el crédito no funciona, si usted no le fue bien y no pagó el crédito, que no es lo ideal, lo ideal y lo que han venido mostrando las cifras es que se han logrado pagar los créditos, bueno, pero el Estado si sucede esa situación que esperemos no pase, el Estado tendría que asumir el 50% del crédito que usted no pagó. Entonces, así un poco como funciona el programa. A la fecha se han otorgado más de 330 millones de dólares, perdón, de soles y este es un programa que también lo administran los bancos. Usted también puede ir a la entidad financiera y puede preguntar por el Fondo de Garantía Empresarial, FOGEM. Dada la coyuntura de que este es un programa o un fondo que se creó en una coyuntura de crisis, este programa sí se viene renovando año a año. Al final de cada año el Ministerio de Economía hace una evaluación y se considera que las condiciones que generaron la creación de este fondo, las condiciones de inestabilidad del mercado extranjero continúan, se renueva el fondo por un año más. Actualmente el fondo está vigente hasta diciembre de este año y bueno, ya estamos en los últimos meses del año y en estos momentos ya el Ministerio de Economía viene haciendo la evaluación para ver si es conveniente la ampliación por un año más del fondo. Por las coordinaciones previas que tenemos, aparentemente las evaluaciones dicen que este fondo va a continuar. Bueno, aquí, bueno, como les había dicho, las características del programa es financiar activos fijos y capital de trabajo. Aquí los plazos son mayores incluso. Si ustedes se recuerdan, el Cepimex, el monto máximo del plazo para pagar era 180 días. Eso quiere decir seis meses. Si usted aplica el Fogén, los plazos son mayores que en estas cinco años para pagar activos fijos. Eso me parece importante resaltarlo porque, dado que son maquinaria y equipos que van a servir para la producción de la mercadería y exportar, se necesita un periodo largo para poder hacer el pago y en este caso el Estado garantiza o cobertura los créditos para ese tipo de activos por cinco años. Luego tenemos capital de trabajo hasta por dos años, cosa que en el Cepimex eran seis meses, y créditos pre y post embarque por doce meses. En el Fogén, usted sí tiene la facilidad de poder obtener un crédito post embarque también, cosa que no se puede hacer en el Cepimex. La cobertura es hasta 50% del saldo insoluto del préstamo garantizado. ¿Qué significa saldo insoluto? Imaginemos otra vez que el préstamo es 300 mil dólares, si usted no paga nada de los 300 mil dólares, el Estado tiene que asumir 150 mil, si usted empezó a pagar siete meses, un año, y dejó de pagar y solamente queda por pagar 200 mil dólares, el Estado asume la mitad, 100 mil dólares. Entonces, ese es un poco el saldo insoluto, que es un poco lo que le falta pagar para completar el préstamo que usted solicitó. Bueno, a diferencia un poco del Cepimex, este tiene tal vez un poco más de cobertura, porque adicionalmente a los bancos que nosotros ya conocemos tradicionalmente, tenemos las cajas municipales de ahorro y crédito, que también han decidido involucrarse en el programa. Entonces, usted puede ir tanto en este caso a los bancos o a las cajas, puede decir, a la caja de Cusco, caja del Santa, caja de Arequipa, hay muchas cajas que han empezado a operar este tipo de programas. Y las cajas municipales han empezado a entrar con fuerza en los últimos años, pero como les mencioné anteriormente, hay lugares donde el banco o la banca comercial más común o la que nosotros conocemos principalmente, no tiene acceso o no tiene oficinas en muchas regiones del país. Entonces, las cajas han servido como nexo entre los exportadores y el sistema financiero. Ellos tienen haciendo operaciones han hecho alianzas, por ejemplo, con bancos y pueden recibir el dinero por una compra en el exterior, pueden hacer operaciones de tipo de cambio. Entonces, son operaciones que vienen haciendo los bancos. Bueno, un poco creo que hemos intentado barrer un poco el tema de garantías, un poco el tema de financiamiento del comercio exterior. adicionalmente a este tipo de programas que ustedes o que les he mencionado actualmente, tienen la oportunidad y les recomendaría que se acerquen a COFIDE. COFIDE tiene muchos programas no solo de este tipo, sino también de financiamiento de préstamos para operaciones de comercio exterior. Como les digo, no lo hacen directamente a través de ellos, lo hacen a través de un banco, pero les van a decir, usted tiene que ir a conversar o a requerir esta línea de crédito. Ellos tienen algunos nombres específicos de líneas de crédito que ellos otorgan a unas tasas menores a los bancos para fomentar que los exportadores puedan obtener los recursos que necesitan. Bueno, entre las ideas, a ver, un poco les comento las ideas que se vienen trabajando para futuros productos financieros que puedan servir para atender las necesidades del comercio exterior, hay, por ejemplo, un producto interesante que está por sacar el Banco del Comercio que es financiamiento para ferias comerciales. Entonces, el Banco del Comercio ha hecho un estudio de mercado y considera que hay mucha necesidad para que empresas participen y muestren sus productos en el extranjero, pero necesitan recursos para hacerlo. Entonces, el Banco del Comercio parece que va a ser el pionero en empezar este programa. Bueno, también está el financiamiento que a veces se otorga PROMPERÚ para acudir a algunas ferias comerciales. Y, bueno, ya hay un pedido formal por parte de los exportadores para que el Estado trate de tener alguna participación en este tipo de productos de ferias comerciales. No sé si garantizando tal vez una parte del préstamo que usted le haga, pero, bueno, es un programa que está en evaluación, programas de crédito al comprador, se hicieron estudios para evaluar la posibilidad de que, supongamos, sobre todo para temas de bienes de capital maquinaria producida en el Perú, existen algunos países que un poco para incentivar la industrialización de su economía, financian al comprador. O sea, usted es persona de Estados Unidos, del país de Estados Unidos, quiere hacer una compra de maquinaria peruana, entonces, yo le financio a usted, comprador, la compra de esa maquinaria peruana y usted me la paga directamente a mí en el plazo que nosotros acordemos y en las condiciones que nosotros acordemos. Pero yo le ofrezco una tasa menor que la que le podría ofrecer un banco de su país para hacer esta compra, con el fin de incentivar la compra de productos peruanos, porque países como Brasil tienen líneas de crédito parecidas, entonces, un comprador de Estados Unidos al ver las dos opciones, si compro a Perú, voy a tener que pedir a un banco una tasa muy alta, si compro a Brasil, el gobierno de Brasil me va a apoyar y me va a ofrecer una tasa menor, entonces, yo creo que me conviene ir a Brasil. Entonces, son condiciones que los compradores evalúan antes de hacer una inversión. Bueno, básicamente, esos programas, bueno, algunos han pedido también financiamiento para fletes, para el pago del transporte, a veces no se tiene el dinero, ¿qué más? Han pedido que los productos se incentiviquen la labor de las cajas municipales, que trabajemos más de la mano con ellos. Bueno, y un poco el evento, este tipo de eventos es un poco para conocer también de ustedes mismos cuáles son las necesidades que creen o no que creen que tienen y en las que creen que el Estado podría ayudarlos o acompañarlos a fin de facilitar las operaciones de comercio exterior. Si bien nosotros hemos trabajado en una agenda muy amplia de los acuerdos comerciales y casi todos nuestros productos exportados al mundo tienen algún tipo de preferencia, quiere decir, el arancel es menor, o sea, cuando un producto peruano ingresa a un mercado internacional tendría que pagar un impuesto, ese impuesto se conoce como arancel. Gracias a los acuerdos de libre comercio ese arancel o impuesto ha sido reducido en la gran mayoría de casos a 0%, lo que hace que nos ponga en una situación uniforme con nuestros principales competidores como Chile, Colombia, que también tienen acuerdos comerciales con muchos países del mundo. Pero ahora, dada la coyuntura, un poco, la agenda interna tiene que volcarse hacia otros puntos, puntos como fortalecer nuestra oferta exportable, como mejorar nuestra logística para reducir nuestros costos financieros y como tener opciones para el financiamiento del comercio exterior. Si nosotros no trabajamos en una agenda interna coordinada entre exportadores y sectores públicos, no se va a poder lamentablemente aprovechar de la mejor manera las ventajas o las preferencias que nos otorgan un tratado de libre comercio. Entonces, dejo un poco libre el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas que ustedes consideren. Tal vez la presentación creo que me debía demorar un poco más, pero he tratado un poco de resumir los programas que tiene el Estado, los programas que ofrece la banca y las opciones que ustedes tienen para el financiamiento. Sé que no es tan fácil tal vez como suena, no es que usted va al banco hoy día le dice necesito 50 mil dólares y mañana el banco va a estar tocando el aporte y le va a otorgar el dinero. Es un proceso a veces un poco complicado, engorroso, cansado, pero es como funciona. El banco también tiene un riesgo que asumir y es un negocio finalmente y ellos tienen que hacer las evaluaciones crediticias que consideren pertinentes para garantizar una tasa de retorno de sus préstamos. agradecerles en nombre del ministerio, agradecerle a PromPerú por la invitación del día de hoy. Tal vez nos hemos quedado un poco cortos en el tiempo, creo yo, he hecho un poco rápido la presentación. Espero que las dudas o un poco la información relacionada con el financiamiento haya quedado medianamente claro. Si tienen ustedes alguna consulta adicional, mi nombre es Fernando Cerna, mi correo es cfcerna con c arroba minciatur.gog.p tienen las puertas del ministerio de PromPerú, de Cofi, de abiertas para tratar de absorber las consultas que ustedes tengan. Gracias por estar presentes hoy día, sé que es una mañana bastante fría y el tráfico un poco complicado por esta zona de Lima, así que agradezco el interés que ustedes han tenido por esta charla y espero que les sirva para sus operaciones de comercio exterior. Muchas gracias.